José Luis López Romeral José Luis López Romeral, autor de mi dulcinea de Melque, Flamenca. Es el colofón de una exposición que tengo en Melque y aquí va a estar hasta junio y la he traído porque ha formado parte del catálogo y del cartel y bueno, pues quiero que sea un entierro digno porque ya la voy a enterrar. Ha resucitado cuatro veces, espero que esta sea la última. Y ya conocéis todos por qué es la iglesia visigoda de Melque. Asomé una mujer a la ventana y ya conocéis todos la historia que muchas veces he repetido. Por Melque pasó el Quijote y asomada a la ventana vio el Hidalgo Caballero a la más hermosa dama. Dulcinea la llamó y cobijo dio en su alma y que fue del noble hombre mi dulcinea de España del Toboso de Toledo, de Esquivias o Quintanar mi dulcinea de Melque siempre estará en Montalbán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!